Varias son las reposiciones a la Virgen del Carmen. Aquí en la provincia de Clisa nos encontramos en la comunidad Villa del Carmen en Cochabamba. Yo soy Isabel Cabrera de Jaldín, soy prácticamente propietaria de la capilla de la Casa de Hacienda, que era de los abuelos desde hace 125 años. La conservamos porque es una reliquia para la familia, de la familia Jaldín Najera, y es una casa muy visitada, prácticamente es la única que subsiste en el Valle de Clisa. Yo la amo porque yo he tenido varias demostraciones de fe, de apoyo de ella, muy claras. A ella le pido siempre salud, salud para mí que acabo de salir. De una enfermedad, y actualmente igual mi esposo, pero yo sé que vamos a salir adelante con la ayuda de ella, la bendición de ella y de Jesús.